Me nació una mañana, era una meditación que terminé cantando y desde el este hacia aquel en el que me encontraba fui concluyendo que entiera que estaba pensando la dueña de mi letargo, prototipo de mi tierra la mujer que me ha incautado y yo que era el raro, hoy vivo pa' ella la mujer que me ha incautado y yo que era el raro, hoy vivo pa' ella y hoy por mi guajirita querida se descifra en la voz de mi canto que es agónica casi mi lira, porque la quiero tanto que la noche es más noche contigo y los meses me parecen rato si te ausentas se me vuelven siglos y los triunfos fracasos si te ausentas se me vuelven siglos y los triunfos fracasos si esta canción escucharan detenidamente en la que mis sentimientos por ti se desnudan el concepto que en tu casa hoy puedan tener cambiaría porque tus viejos saldrían de las dudas y aquel peatón callejero que cruza frente a tu casa va en el humor expeliendo que te está queriendo cada vez que pasa va en el humor expeliendo que te está queriendo cada vez que pasa tú serás el trofeo de mi vida y serás melodía de mi canto por tenerte es que no se me olvida que existe el 2 de marzo que la noche es más noche contigo y los meses me parecen rato si te ausentas se me vuelven siglos y los triunfos fracasos si te ausentas se me vuelven siglos y los triunfos fracasos